Amigas, amigos, gracias por darle play. El cine francés tiene grandes exponentes. No me detendé mucho ahí porque no acabaría, pero tiene tanto directores, actrices y actores muy, muy buenos. Por mencionar solo unos poquitos, mire, por ejemplo, en el caso de directores le puedo comentar actuales, Leo Carac, Luc Besson, ¿quién no conoce a Luc Besson? Jean-Pierre Jonet, Michael Gondry o Michel Gondry, es extraordinario. Si nos vamos mucho más atrás, una escuela que dejó importantísima, Jean-Luc Godard, Tufo, Renoir y, bueno, un sinfín también de actores y actrices excelentes que da el cine francés y películas también, por supuesto. Yo no sé si a usted le pase lo mismo que a mí, pero, mire, a mí el cine francés sí me gusta y me gusta bastante. Produce mucho cine y mucho cine comercial incluso. Pero si yo tratar de comparar un poquito, por ejemplo, el género que vamos a platicar hoy, que es más comedia, y lo comparar un poquito con el cine norteamericano, me pasa algo muy curioso. Yo no sé si es que estoy muy saturado del cine hollywoodense, de los mismos actores, los mismos temas, las tramas, incluso las locaciones, ya me resultan bastante repetitivas. Y ver cine francés de comedia, pues no sé qué me pasa, pero me gusta, me refresca un poquito el concepto de este género. Por ejemplo, mire, hace algunos años hubo una película que en México se tituló Amigos, que fue un hitazo. La actuaba un excelente actor que ha estado incluso en algunas películas nominado en el Festival de Cannes, un actor grande francés, François Clousset, y otro actor, pues no tan afamado, pero se ha vuelto muy comercial, que se llama Omar Sy. Esta película fue muy buena y muy divertida. El año pasado, en el 2018, se estrenó la versión norteamericana. Yo no sé si usted pudo verla, tuvo la oportunidad de verla, pero a mi modo de ver fue una reverenda porquería. Y, pues bueno, algo que siempre digo en una de mis frases es que hay mucho y muy buen cine más allá de Hollywood. En fin, ahora les quiero recomendar una película titulada Hombres al agua. El título en francés se llama Le Grand Ban, el gran baño, y en inglés la adaptaron con el título de Sink or Swim. O sea, o te hundes o naves, algo así más o menos, ¿no? Pero es Hombres al agua, así la va a encontrar aquí en México. Conste que no es, aclaro, no es la de Derbez, que se llama Hombre al agua. Este título es en plural, Hombres al agua. Es una comedia ligera que no es tan ligera, válgame la expresión. Tiene sus convencionalismos, tiene sus clichés. Creo que en este género es muy complicado evadir los clichés en el género de comedia. Pero su humor es bastante mesurado. Justo en los momentos oportunos, no es un humor soso, no es un humor bobo. No, tampoco se va a estar riendo a carcajadas en toda la película, durante toda la película. Pero tiene unos momentos de humor y esa comedia, yo diría, un tanto fina como para hacernos reír y reír bien. No deja de lado las pequeñas reflexiones que nos pueden dar, y ahí está el convencionalismo y los clichés también, que nos pueden dar algo como la vida cotidiana. Y es que, mire, se trata de un grupo de hombres, y de ahí viene ya la risa, ¿verdad?, lo irónico, que están en la crisis de la Edad Media. Alrededor de los 40 años, unos tienen 40 y tantos, otros por ahí ya le pegan a los 50 o pasaditos de los 50, con todas las crisis que podemos también padecer los hombres. Crisis familiares, crisis de identidad, en la sexualidad, de trabajo, económicas y financieras. Algo que es cotidiano, algo que es de la vida real. Estos hombres, por supuesto, ya nada galanes, con algunos con panzas prominentes, algunos también tachados de perdedores en una sociedad, perdón, que ya también en su convencionalismo tiene ciertos estereotipos, tiene ciertos paradigmas. Y cada uno de estos hombres está pasando por momentos duros y difíciles. Y ellos deciden formar como parte de, digo, se encuentran ahí y algunos van como parte de una terapia, y deciden formar con la ayuda de una entrenadora mujer, y después se le añade otra más, dos entrenadoras mujeres, que cada una también tiene lo suyo en sus problemáticas y en su vida. Todos deciden formar el equipo de nado sincronizado masculino, representando a Francia en una competencia internacional. Así que imagínense las circunstancias, las problemáticas, el entorno y el contexto, y créame que es una película bastante divertida. Esta película tiene un gran reparto, con grandes actores y actrices. Usted los va a ir reconociendo, son personajes importantes que han hecho ya mucho cine en Francia. Por ejemplo, Mathieu Almerich, él es un gran, gran actor francés, ha hecho de todo, salió en una película también ya de James Bond, la de Quantum of Solace, él sale de malo ahí, pero es un extraordinario actor, usted lo debe reconocer. Él hizo una película hace ya algunos añitos, que se la recomiendo, por cierto, que se llama La Venus de las Pieles. Está inspirada y basada un poco en el libro del mismo título, del mismo nombre, La Venus de las Pieles, de Leopold von Schaer Masoch. De ahí, de ese libro, le recomiendo también el libro muy bueno, pues sale el término masoquismo. Otro actor extraordinario, muy buen comediante, Benoit Poulbort, otro actor también muy, muy bueno, que ha participado en buenas películas, Julián Canet, Mathieu Almerich, ya se lo mencioné. Hay una actriz, que usted seguramente ya también la ha visto, se llama Virginie Efira, y otra buena actriz, que se llama Leila Bicti. Por cierto, esta Leila Bicti, es la persona que sale en silla de ruedas en esta película, más adelante, en una semana más, posiblemente le comente una película, donde ella es la protagonista. Bueno, lo que le quiero recomendar a esta película, precisamente es eso. No todo en el cine, es análisis profundo y sufrimiento, también hay diversión, hay entretenimiento, y creo que vale mucho la pena, ver este tipo de películas, de comedias, cuando están bien hechas. Creo que es una buena opción, para que usted la vaya a ver, se encuentra en cartelera. No es una película, que por ser comedia, y por ser francesa, es cosa menor. Esta película se presentó, en el festival de Cannes, del 2018, estuvo fuera de competición, pero ahí se presentó, y creo que eso ya, es una buena recomendación, le repito el título, hombres al agua, ya le está en cartelera, mis redes sociales, búscalas por ahí, arroba taylorjesus, en Twitter y en Instagram, en YouTube, me encuentra como Jesús Taylor, y pues le agradezco su compañía, y nos vemos, en la próxima misión, que tengamos cine, y buenas palomitas. Hasta pronto. ¡Gracias!